En primer lugar, gracias como siempre y un saludo a todos los uruapenses, tan amigos y queridos hermanos que también tenemos por allá, familiares, primos, tíos y demás. Entonces es una tierra muy querida. Participar en estos eventos es una responsabilidad porque recuerda que también como gobierno del Estado de Michoacán, nuestro interés y compromiso es buscar los espacios para generar estos escaparates que nos permitan difundir y promover todas las bondades, las riquezas culturales, históricas y de bellezas naturales que tiene nuestro Estado de Michoacán. Los certámenes de belleza, como es el caso de nuestra belleza Michoacán, es una oportunidad que a través también de que la gente pueda conocer el talento de la mujer michoacana, porque aquí están representadas casi todas las regiones de nuestro Estado, que eso también nos llena de orgullo. Cada día más, de verdad, le queda al jurado una tarea muy complicada, porque además de la belleza y del porte que tiene la mujer michoacana, cada día más también ellas tienen el compromiso de prepararse. Bueno, pues yo feliz de que me hayan invitado a este majestuoso evento que es muy reconocido en todo el país y que ahora vamos a resaltar la belleza de la mujer michoacana. Y yo contentísimo, yo soy michoacano y no dejo de venir, aquí estoy, nada más que me escondo un poquito. Bueno, vienen proyectos interesantes, acabo de terminar ahorita hace unos meses Pasión y Poder y una participación en Sueño de Amor. Y ahorita estoy en pláticas para otras cosas y a ver qué se cocina. Muchísimas gracias, pues muy contenta, la verdad es que, y bueno, muy agradecida por la organización de Nuestra Belleza Michoacán, por hacer el esfuerzo de llevar a cabo el evento, de reunir un grupo hermoso de chicas y felicitarlos porque tienen una ganadora muy bella. Confiemos que, bueno, que siga trabajando, que se siga preparando para hacer un gran papel a nivel nacional. Y bueno, como siempre, disfrutando de estar aquí. Tienen de verdad un estado maravilloso, bello en todos los sentidos y que bien merece la pena darlo a conocer en todo el mundo. Así es, así es, seguimos trabajando muchísimo. Ahorita, pues ya casi terminando de reunir la nueva generación de Nuestra Belleza México y contenta porque, bueno, todas las chicas saben ya lo que implica esto, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de ser una reina de belleza que represente a nuestro país, pues siempre con las mejores condiciones para lograr un gran papel en Miss Universo, que es el concurso de belleza más importante del mundo. ¡Suscríbete al canal!